Cuando se quiere como yo quiero, grande es la herida por una traición Envenenaste mi sentimiento con el pecado de tu corazón De mi te fuiste, aventurera, yo y pecadora has regresado a mi Ya no te quiero y he de marcharme y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya, nadie te amará porque está marchado tu corazón Con el pecado, cuando yo me vaya, nadie te amará porque está marchado Tu corazón con el pecado Cuando se quiere como yo quiero, grande es la herida por una traición Envenenaste mi sentimiento con el pecado de tu corazón De mi te fuiste, aventurera, yo y pecadora has regresado a mi Ya no te quiero y he de marcharme y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya, nadie te amará porque está marchado tu corazón Con el pecado, cuando yo me vaya, nadie te amará porque está marchado Tu corazón con el pecado ¡Gracias! No te quiero, madre, nadie te amará porque está marchado con el pecado de tu corazón Con el pecado, cuando yo me vaya, nadie te amará porque está marchando tu corazón Y me va, nadie te amará porque está marchado tu corazón Gracias por ver el video.